Hola amigos de Youtube en esta ocasión les traigo una excelente noticia de Yoyos Bizarra Adventure Stone Ocean. Antes de comenzar si deseas enterarte de esta y mas noticias no solo de este anime sino de muchos mas, suscríbete a este canal y activa la campanita para que de esa manera no te pierdas de ninguna noticia. Dicho esto comencemos. Netflix reveló la secuencia del opening del anime Yoyos, Bizarra Adventure, Stone Ocean, que cuenta con el tema Stone Ocean interpretado por Ichigo de Kishidaki Oudan, Idake Boss y Rockets. La serie estrenará sus primeros 12 episodios el próximo 1 de diciembre. Mientras que el anime es producido por los estudios David Producción, este opening fue producido por los estudios Kamikaze Doga, que ya estuvo a cargo de algunos openings de este anime, por lo, que seguramente estará muy bueno. Si desean ver el opening les dejaré el link en la descripción. Bueno amigos esa ha sido la noticia, si les gustó el vídeo les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal eso me ayudaría muchísimo. Soy Kilev 666 y nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.